Mi nombre es Gustavo y en este vídeo se explicará cómo conectar detectores magnéticos en una central de alarma. En primer lugar haremos mención de los elementos que utilizaremos. Una placa marca DCC modelo PC585, un transformador de 16 volt, un teclado DCC modelo PC1555, dos detectores magnéticos de apertura y resistencias. Ya tenemos el cableado conectado para ahorrar tiempo, así que solamente le voy a mostrar cómo está hecho. El teclado se conecta a la placa con cuatro cables, positivo, negativo, amarillo y verde. Estos cuatro cables van a las borneras de la placa que se llaman positivo y negativo auxiliar, yellow, green. Ya vimos cómo se conecta el teclado, así que ahora seguiremos con los magnéticos. Estos detectores serán los que se instalarán en puertas o ventanas, protegiendo sectores. Los conectaremos a dos zonas del equipo, zona 1 y zona 2. Estas son la zona 1 y la zona 2. Nos quedan libres las zonas 3 y 4, que para este caso las vamos a cerrar con las resistencias de fin de línea de 5K6, provistas por el fabricante. Aquí abro un paréntesis para decir que 5K6 es el modo abreviado de nombrar una resistencia de 5600 Ohm. Y el código de colores de estas resistencias es verde, azul y rojo. Esta es la zona 3 y la zona 4, con las resistencias de 5K6. Los sensores magnéticos poseen contacto normal cerrado. Ellos están compuestos de una ampolla soldada a los bornes y un imán que se deberán instalar enfrentados. Esta es la ampolla que está soldada a los bornes y el imán se debe colocar enfrentado. En este caso la ampolla la tengo sin tapa, posee una tapa plástica para que se pueda ver la conexión. Y coloco el imán de manera que estén enfrentados correctamente. Puede tener un rango de 5 milímetros más o menos de distancia, que no hay problema y puede funcionar bien. Lo que no va a funcionar bien es si el imán está desplazado. Si está desplazado ya no va a ser un correcto funcionamiento. Siempre tiene que estar enfrentado. Alineado también. Así que bueno, de esa manera funciona un sensor magnético. El sensor magnético se conecta a la central con las resistencias en serie. Yo ya tengo hecho el cableado del sensor magnético. Llega hasta la central. Y en la central se conecta en serie con la placa. Acá tenemos zona 1 y común. Y tenemos la instalación del magnético de la zona 1 con la resistencia en serie. O sea, se conecta a un cable que va hasta un borne del magnético. El otro borne vuelve con otro cable y llega hasta el común. Lo mismo para la zona 2. De esa manera, cuando el magnético esté cerrado, la central va a ver una resistencia de 5K6. Y cuando el magnético está abierto, la central va a ver la zona abierta. Y de esa manera se da cuenta que se abrió una puerta o se abrió una ventana. Ahora lo que vamos a ver es que el teclado nos va a mostrar el estado de esta zona. Entonces para eso vamos a tomar una ampolla. Le vamos a colocar un magnético y vamos a ver cómo se apaga, por ejemplo, el LED de la zona 2. Sacamos el magnético o abrimos una puerta donde estaría colocado este sensor y se enciende la zona 2. Lo mismo vamos a hacer con el otro sensor que está en la zona 1. Tenemos acá la ampolla. Colocamos el imán. Se apaga la zona 1. Eso nos indica que está funcionando correctamente. Sacamos el imán y se enciende la zona 1. Bueno, de esta manera vemos que está funcionando la instalación. Espero que les haya sido de utilidad este video y estamos en contacto. Muchas gracias.